Hola gordis ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo sigue este voladito? Por ahí, por ahí lo llevo ¿Y vos qué tal? Yo por aquí con hambre Ya me tengo que arreglar todo Yo iba que no los avisaron Y yo de repente dije No, si yo todavía estaba parado Yo estoy ahí estaba parado Me voy a volar Una de ellas Ajá Y yo lo mismo Yo ya estaba parado Yo ya estaba parado Yo estaba parado Yo estaba parado Si dio un sol, el gran manador cayó Yo me volteé, yo vi que ya no estaba Llegué y yo dije Me voy para allá Y yo todavía no sabía que estaba grabando Pero te vi el montón de grabando Están bien Yo no sabía que estaba grabando Si, no te digo por mi Si estábamos con la Daisy Y de repente el desgraciado parado Ah, pues ni a ustedes les había dicho que quiera Nooo Solo para ver que Estábamos hablando No, no puedo ¿Vamos a hacer huevos de la pichapa? Si, tranquilo Un cerco El seco no quiere ver nada No, el huevo ese Miren aquí, no me vi ni tanto, miren. Miren el agua de aquí lo van a hacer. ¿Quiénes andan allá adentro? Un poquito para allá. Allá está Alexis. Hasta allá está Gina, Latina. La de Isis está durmiendo desde el sueño. No van a estar durmiendo ya. Solo los pies ya son. Y ya está Raúl con la muchachita. Y Juan, Juan en esta costada. Están viendo videos acá. ¿Y Recomín dónde está? Aquí, yo en la cámara. Recomín no le hagan nada malo ahorita para grabar. No, yo sí. No, yo nunca hago nada malo. O bien. ¿Qué? Oye, si me brincaste. ¿Y te acabas de ir a enfocar allá? Me enfocaste. Fue así. Oye, aquí estoy una de tanta, de tanta. Quiero volar contigo. ¿Hasta la vez no me dieron el puerto del corazón? No, hombre. No, hombre. No, no, no. Ahí no se está. Ahí tenés que nada. Vamos a ver. Sí, allí hay una volada. ¿Allí? Nada. No, pero aquí ya está. Ya estaba así. Hasta la planchita, esta va a estar bien. Es y arroz, es y arroz. Miren, muchachos. Y resulta que era donde el propio abuelo. Era la madre de Dios. Porque no le decía, donde el tigre va a disfrutar. Y por eso se pilla chido. Sí. Es que son los radios, donde no leí. Aquí no está bastante grabando. ¿Qué más? No, no está bastante grabando. Sí, porque yo le dije, ahí están cocinando. Le dije, voy a empezar un video. Le dije, andame. Nadie va a gustar. Ahorita que me llevan tu viento, ya van a venir y ya van a venir. Yo decía que ni para acá no podía que estaba grabando. Y si me quedaste el credo, no. Ahí estaba. Le dije, no, por acá no. Sí, le dije, le dije. Ya escuché unos comidos, yo decía, ¿dónde será? Pero si todos estamos aquí, yo los veo. Y ahorita el, ¿cómo se llama? El tina acaba de dejar de hablar. Una panzanada que está hablando ahí. ¿Una tina? Sí. Unas plásicas. Unas plásicas. Unas plásicas. Unas plásicas. Unas plásicas. Sí. ¿Qué pudo hacer tigre? Me gusta. No, que no, pero si no, 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 no. Si no, 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 no. Ya vio los odos. Ya las flotas, no, no, no. Esa, tigre campeando. No, 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 no. Cada vez nos pueden dar la vista, ¿no? Fuera. No, 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 no. Es el recreo. Oye, quíste, ¿la que hambre? ¿Con quién? El tigre se pone tipo? Sorprende, me parece, sorprende, me parece. Vamos a ver si sorprende. Nada. No, sorprende, me parece, aquí sí van a estar. ¡Qué tronada! ¿Qué es eso? ¿Qué es sorprendido? Nada tampoco ¡Ey! ¡Radar! ¿Qué es nada? ¿Qué es eso? Bueno señorita ¡Ay si! ¿Cayó con todo? Sandra ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? A ver Con los muertos ¿Ustedes saben cómo tirarlos? No, 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 no Yo prefiero que se queman Los brincos Yo cuando hago huevos picados Te voy a hacer dos huevos Es un huevo, no es un huevo He hecho uno Yo le doy los dos piedros Y los dejo en el caja levantando Porque son los primeros Es un huevo, no es un huevo No es un huevo, no es un huevo ¿Ya dijo? Ahí vienen ya los muchachitos Miren allá para donde pandilla la cola Ya para levantar Alexi también Ahí viene Alexi, ya levantó la carita Alexi ¿Qué tal chulita? ¿Y esa plática que tenías de hoy? ¿De qué? Ah no, ese es el santo Son vaksanos para hablar ustedes No, han hecho patas tres quebradas Nada que ver allí ¿Y el sopa lo vamos a hacer? El sopa Dios Sí Este es el otro ¿Te ayudo? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto me da? Ok Sí, seguro Ay Juanchoncito, ni se quiera pelar un volado de eso Es que sí, me da rojo Aguado viene Sí, nos traen el pastelito No, no, no Yo pensé que se iba a venir Alexi Si no se vino, le valió Bueno, le voy a poner pañita el video ahorita Sí, ponle Ya sé No, no, no 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 Este guante va a matar Mira Juan, disculpe la palabra Cerote No me ha dejado la mierda No me ha dejado la mierda A mí la cara me ha matado en el cuarto Porque yo fui por dos años Y yo dije Y yo dije ¿Puedes pegar un brinco bien? Yo vine Y de ahí el agua Y me la vi Escuché que la comida estaba hablando allí Y dije Ah no, no No me asustes Y salgo Y nunca esperé que la gana pueda estar allí Y yo dije Y yo dije ¿Para qué lado todavía tenía como el cinto menor? Porque la venía a nadie Como la parte del baño Y la cama todo un pocito Y salgo Y a ratito Y a ratito otra vez Enojaste con Beto Tigre Y conmigo no Tigre Enojaste con Beto Y conmigo no ¿Te acordás? Y donde estás? Quiero volar contigo ¿Para dónde? En el baño En el baño Voy a... ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Así es, así es lo que vas a andar violita. Yo hago un poquito con la discusión. Ella se metió, se metió el baño, carajo, carajo. Y yo, ella me dijo que no fue paraguaya. Entonces, mi niño fue aquí y cuando se le hizo la gente encima, casi tocó arriba el pepón. Y después, yo le dije que pongan esta mano así y pongan la cámara. Como ahí hay otro teléfono. Ponganla aquí abajo. Deja ver cómo se ve. ¿Pero es el otro? ¿Allá? ¿Para acá? No, pero mira. ¿Pero es que te grabas? No, no se puede grabar aquí. Tiene que estar separado. Es que mire, güey. O que la comida se meta. Y ella queda un ratito ahí. Y usted se quiere, ah, tú la pones para la cámara. ¿Para grabar de allá? Yo pongo el teléfono para allá. Y este, como la tinta viene de casa. Y yo le dije, mire, tina. Allá en el baño, hay que visto una onda de chistón. Voy a traerla. Y yo le voy a traerla. Y yo le voy a traerla. Voy a traerla. Hola. María Velec. No, pero es una onda de chistón. Es una onda de chistón. El tigre es la que va a morir. El tigre es la que va a morir. Enojaste con Beto. Aquí seguimos en la cocina, ¿verdad? Te asustaron. Calle, Juan Juan me pegó mucho. Pero juega por su culpa. Pero el susto que me sacó Juan Juan fue como el tío le saqué a ver. Y como ella salió, como ella salió y volteó a ver, por ahí no había nada. Yo salí del baño y vigíe para mi dos salas y vigíe para la colcholeta y nada. Quiero decir una cosa claramente. Enojaste con qué, Juan? Que enojaste con Beto, conmigo no. ¿A mí él me dijo? A mí él me dijo. Con la muchacha estamos hablando cabalmente. Hablando. Si vos te olvidas la tenilla, le decías. A mí se me encuarrotó un dedo. No. Hablando de dedos, me va a salir legalmente. Estamos hablando desde el corazón. Y es un adulto. Si me llaman más tarde. Si llevo para ser todo hinchado, usted va a tener la culpa. Pero Alexis, ¿qué pasó? Tiene que estar viva para... ¿Quién va a tener la culpa? Beto. ¿Vos viste el dedo? Ya. ¿No viste donde estaba yo? Hasta grabar, hasta en el teléfono. ¿No le grabó? Ayendo el video a ver. Mirá ven, este comenzó a grabar primero. ¿Quién? Tracumín. Ah, pero porque me dijeron. Va por eso. Yo el mío, o sea que. El que no se está bueno. Venido, pues. Bájate. Un susto más ya no lo voy a hacer. Yo lo juro que el corazón ya no me da. Vaya, vaya, vaya. ¿Y ya tenías que en verdad te asustaron? De veras que me asustaron. ¿Y qué vas a tirar? Ay, no. No le vale. No le vale mucho. Vaya. Me voy a enojar con Beto. Y a usted cuando tenga la oportunidad me disculpo. Pero le voy a meter dos patadas y voy a ir huyendo. No, es que no le vale. Tienes que asustarme. Tienes que asustarme. Es que es menor pues. Es que no es que me enoje. No. ¿Y qué es? Lo que pasa es que. O sea, me pueden matar de un vergado. Yo no quiero morir. Yo le tengo amor al Chirajito herido. Ah, está ahorita acordado que le tiene amor al Chirajito herido. No. Acordaste que resulta que es su propio abuelo. No. 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 Le voy a poner paulo de todo al lado. Se anda bien hidratada, va. Está por el churro. Es que hay así, va. Vaya, entonces ahorita vamos con... Estamos, dijo que él. Estamos. Gracias. Gracias. Vamos a ponernos a la gracias. Vaya, gracias. Que feo hay mucho. Oígala pues. ¿Sí? No tengo paulo. Jeje. Jeje. Que ver huevolado es usted. Sí, pero más te lo consume de huevolado. Es como que sea churra. Se está así, como de... ¡Ay! Pollo encebollado. Estamos, digo. Estamos. Se fue el cocido, eh. Ajá. Jajaja. 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 Órale cuata. Marilla y usted no fue con los muchachos, no? No, yo no. Solo muchachas nos quedamos aquí. Hoy solo muchachas. Jajaja. 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 Yo lo mire más huele y más rico Me dicen unas bichas Pero yo no les creo Estamos hablando de la cosa Yo no sé Pero aquí está haciendo un calor perro No, pero es que Fíjate que solo ahí como Yo soy perro Para cocinar Al rato Les voy a hacer un platillo, pero ¿Qué puede cocinar? Tortillas, fritas, frijoles Fritos Huevo frito Estrellado ¿Pueden hacer pollo guisado usted, María? ¿Lo puede hacer? Bueno Sí, pues No cuesta Sabía que las personas Que son así, ¿cómo le van? ¿Cómo? No, hombre, ajá, que son así ¿Cómo, pues? No, que le gusta así, lo mueven, pues Es que yo no sé cómo le dicen ¿Cómo le dicen? No, no, que es porque creo que es pesado para ellos Yolan le dice ¿Cómo es que le dicen y le das latina? No, 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 que es porque creo que es pesado para ellos Las que transforman ya No, pero usted Pero usted dijo una vez que sí Que si a la vez la oportunidad se transformaba Se le dice gay Gay Órale, 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 cuatro Usted que no dijo una vez que quería transformarse, pues Cambiarle todo No, ¿cambiarle todo o no? No, dijo que la cosa no se la quitaba No, pues No, la cosa La escopeta no es la niña Yo le digo que le escopeta no es la niña O lo voy a cambiar aquí Si era aquí Aquí Y aquí Ya va Porque no es para bailar Si le ponen nada no es para el ¿Quién es la quinta? ¿Quién? 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 La quinta mujer de Andoé Ay, ahí estoy perdido Ay, yo tampoco sé de qué es el ¿Sí? Y las canillitas ¿Usted no le pondría algo? En su cuerpo Ah, sí, hablando calzón quitado Bueno, otra vez dije que sí Pues eso Como un poquito de chiche, dije yo Sí, güey Muy chiquita ¿Quiere hacer algo grandecita? Pero no tanto ¿Qué tanto? El doble de esas Sí, por qué Sí, por qué ¿Y usted? Porque les pongan el rato a uno Ajá, ¿solo las chichas? Sí Y da la vuelta para ver qué bello A ver si Sí, quizás ni lo demás se puede hacer así nomás Cuando siente ejercicio Ajá ¿Y usted? ¿No se pondría nada? Nada No, algunas chichas dicen Bueno, yo quisiera quitarme esto y ponerme esto ¿Usted ni quitarse ni ponerse? No, siento que para eso está en el gimnasio ¿Para quitarse? Para, pues sí, para mejorar el cuerpo y toda la cosa Ajá Y usted, ajá, este, digamos, usted no, como le digo nunca Algunas bichas dicen Porque eso se puede Eso de, 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 de querer hacerse como más alto, Simón Ajá A puras cirugías y así Unas dicen Ay, yo quisiera más alta, quisiera hacer, no sé, eh, eh, eh Usted con eso, nada No ¿Y usted? Yo reducción de precios ¿Reducción? Ay, démelas a mí, pues Ay, démelas a mí, pues ¿Cómo así? Sí, sí, quitarse un poquito ¿Y por qué? Es que cuando, así es que son naturales, duele la espalda ¿Cuando son naturales? Ajá El peso El peso ¿Cuando son naturales? Sí Cuando no son naturales, ¿por qué? Digamos Que necesitas todo Ajá, bien En cambio, cuando son naturales, ¿cómo quieres? Gracias Es como que la carne de uno mismo, pues Digamos que, ajá, como lo que tiene, digamos, es carne Y la carne pesa y lo que le ponen es algo bofo Por decirlo así Sí Entonces ¿Y se puede, pues? Sí Sí, se puede ¿Y usted siente que le duele? Pero yo no las veo así como grandes a usted Bien, bien Bien Muy bien Son las que hacía ahorita no es porque, no sé, pero Sí, sé Es que ahorita es por el vestido que ando, tal, en la cama, así como mucho Pero sí, cuando ando, así Semi, no miro Y incluso con el vestido y demás Entonces, sí, eso fue el segundo Imagina, la Sandra estuviera así como ella La Sandra, un solo duro Pero, pero, usted, este, quisiera eso, ¿por qué? Porque dice que siente que le duele la espalda O porque siente que se ve mal Es que no me puedo poner camisa así como la de ella ¿Por qué? Porque se miran muy grandes los pechos así Ustedes se los han dejado de mirar ¿Y eso que tiene? Pues yo no le veo nada de malo Yo creo que sea un tipo Ah, incómoda, incómoda Así Ah, bueno, yo nunca la he visto así vestida Como foca, ¿he visto? Es normal, el cuerpo va Pero es mala, pues Está bien, el pecho está bien Ajá Pero, oye, grandes como que no lucen No sé, siempre Siempre, compadista Porque si uno es desnaldado Y comemos al chicho Ay, Dios mío Esta muchacha Echando un apetito Que no, no deja de mascar Come churro Y le dio un pedacito de manzanar Uñada le hizo la madre No le dijo Cómaselo, téngamelo Le dijo Ay, ay, ay Usted iba a poner Redonda Pues sí, ¿para dónde? ¿Se acuerda? Antes la selequencia Que era usted Toda seca Estos huesos de aquí Lejos se le miraban Como así Como que debe haber Que es como que Dejolo el trapo, ¿no? Ajá Cuando me ponía vestido Como cojo el vestido Andaba ahí Ajá Y que decía Cambia Cambia pues Sí Ajá Cambia No, es que yo no la veo gorda Usted Ahorita la veo rellenita A la que sí veo A la que sí veo gorda Esta muchachita Yo sí Latina la vez pasada Y no así estaba Dijo que quería ponerse a dieta Dijo porque No sé qué puya No, es que es por el tipo de ropa Es por el tipo de ropa Y es que usted a veces De repente se para No sé cómo puyas así Ajá Y ahí le sale la panza Porque cuando ya pone los suelos Algo como por aquí Se le hace muy Sí El borde Mire usted Y eso es lo que usted Estaba diciendo Este ¿Qué es caro, güey? No sabía yo Que se podía quitar las chichas Como Creo que Dos mil ¿Dos mil? Ajá Casi lo mismo Que hacerse cirugía ¿Va? Sí Porque como es lo mismo Procedimiento No se puede Pero así no se podría Como que usted Le dé a ella No Las gracias Y así usted No gasta Y no Si ella No ¿Qué es caro, qué es caro, qué es caro, qué es caro Para los pechos ¿Cómo? Se puede pasarte el estómago para los pechos O el estómago se puede pasar para las nalgas, para la cabera O sea, y de pecho a pecho si se puede que hasta mejor va O sea, como que ustedes entren a la misma Si, mi amor, si no hay ningún problema Tienen que ser como compatibles creo también No 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 Sí, sino que todos querían con lo de mí Ajá, de salud Ajá Lo hiciera Lo hiciera Ay, ya, ya De ir a pensar Porque No es algo que desee Desea así como Desearlo, desearlo no Sí quisiera un poquito más Pero desearlo, anhelarlo Tenerlo pues Y así como las bichas Porque así como Bueno, los hombres En todo Casi físicamente Digamos son diferentes Pero las mujeres Hay un cierto tiempo Que eso les deja de crecer O les va un momento Siempre Uno de hombre Uno de hombre Tiene partes Que en un cierto tiempo Le dejan de crecer No, no Y no estamos hablando así como No, no estamos hablando Así como De cosas O sea A uno de hombre Uno Ejemplo La altura de uno Hay un tiempo Que uno deja de crecer Ajá Y también hay partes Del cuerpo de uno Que hay cierto tiempo Que le dejan de crecer Y así como las mujeres Este, los pechos Hay un cierto tiempo Que le dejan de crecer O siempre No, porque digamos Si usted tiene hijos A veces hay No, pero no No echando cuenta Digamos eso No que solo en pura soltería Digamos así Sin tener hijos Ajá Hay un punto Que llega O a cierta edad Que le deja de crecer Porque mi madre Cierro Ajá Entonces tiene que haber Tal vez alguna edad Específica Que ya no El cuerpo Hay algunos genes También que trae Sí, porque yo digamos Entre un poco de años Más grande No crecieron Siente que le han venido Creciendo Sí Sí Bastante Ay, yo no hay nada A mí No hay una chiquita ¿Qué talla ¿Qué talla te echaste de 24? ¿34? Sí 28, 45 ¿Y no hay un encuentro Mujero? Yo qué sé Si yo se volaba No sé ¿Y tú de cuáles se ponen? ¿Ah? ¿Y tú de cuáles se ponen? Yo 38 ¿Y tú de cuáles se ponen? La talla 24 No quiere ver como latina No, es que no está chiquita 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 Pero normal 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 De qué talla De qué talla No me diga así Que ya en tamaño No, que Que diga Cuando yo me pongo tal talla Esa talla es normal Para Tal vez Un 37 ¿Cuánto dijo usted? Un 37 Un 38 ¿Usted cuánto dijo Que le ponía? Un 34 Ahí es normal Un 31 Ajá No son ni tan grandes La chiquita ¿Y usted? 35 Casi igual que Un poquito más grande Y se le queda bien Fíjese Fíjese Que también no depende De la chicha De uno Porque a veces Como le queda De aquí A un Ve Yo soy bien Agustita De aquí Y de aquí Soy grande Eso Si me acuerdo Porque yo a veces He comprado Brasil 38 Porque como La copita Es pequeña Y aquí Me llega a probar Y usted Cuánto usa Yo solo Bumbreciano Ajá El número 34 Igual que la 36 Es que depende A veces No que quede aquí Sino que quede aquí También Ya ve que mi chiquita Tiene mucho Y una gata Gachi Bueno Después de la Plática Educativa Vamos a regresar En el próximo Video Mejor Adiós